¡Ulala! ¡Ay, Dios! Y las que nos faltan. No pusieron vodka acá, ¿no? Grupo 10. Les pedimos a... ¡A la vez! Pro Show String. Delcy Heredia. Luciano Ortiz. ¡Ay, Delcy! Aira Tatino. ¡Ay, con eso no lo he hecho! Danny Miller. Acercarse al estudio. ¡Suerte para todos! ¡Oh, yo estaba listo! ¡Yo estaba listo! ¡Oh! ¡Oh! Hay golpes en la vida tan fuertes. Serán tal vez los... ¡Ah! Y que tú fueras la motivatoriedad. ¡Pero! ¡Perú! ¡Oh! ¡Hola, Luciano! ¿Cómo estás? ¡Ay, Dan! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Dani! ¡Bien! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches a todos! ¡Qué felicidad volvernos a ver aquí en este escenario! ¡Danser! ¡Danser! ¿Cómo estás? Tú fuiste el que pasaste por encima de Ricardo, no es cierto? Claro, el que hizo la vuelta de cabeza. Realmente son increíbles. ¡Increíbles! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Delsi! ¡Hola! ¡Nos estamos riendo ya! ¡Felices con tu energía! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Radiante de estar aquí cumpliendo sueños! ¡Muy bien, Luciano! ¡Súper emocionado! ¡Te veo, te veo nervioso! ¡Sí, sí, sí! ¿Del 1 al 10? ¡10! ¡10! ¡Con todos! ¡Súper! Aida, ¿cómo estás? Hermosa como siempre. Muchas gracias, muy feliz de poder verlos otra vez y estar acá con todos mis compañeros. Y ese vestido tan bonito, además estábamos recordando tu presentación con el columpio, con el vestido, la verdad. Me encanta y me encanta además que vengan de tantos lugares del país, de tantos lugares distintos. Dani, que viene de Chincha. Ahí es. ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas noches con todos ustedes. Feliz, feliz de estar aquí emocionado y agradecer a Dios por un día más estando acá. Claro que sí. Bueno, nosotros estamos encantados de tenerlos. Ay, Dios mío, esta parte no me gusta. Por eso trato de conversar y conversar y conversar para que no llegue nunca el momento de la decisión, pero lamentablemente tiene que llegar. Ya sé, Ricardo. Tengo que decirles la decisión que hemos tomado, pero no es fácil. Tenemos grupos donde hemos elegido a todos. Tenemos grupos donde no hemos elegido a ninguno. Y tenemos grupos como este, donde solamente tenemos dos que pasan a la semifinal. Un paso adelante, por favor. Un paso adelante, por favor. Solo han pasado personas que creemos que son inolvidables por su talento, por su energía. Por ese algo que los hace distintos. ¿Namfer? ¿Esta noche? Quiero decirte que tú eres uno de los semifinalistas. Bienvenido a Perú de Talento, la semifinal. Gracias. Gracias. Muy contento, de verdad. Mi corazón está muy pórvora, pero hay que seguir dándole. Con todo. Créannos que estamos sufriendo igual que ustedes. Te veo respirar, Delcy. Luciano. Ayram. Dani. Me queda un solo espacio. En este grupo, una sola persona que pasa a la semifinal. La persona que mencione va a ser la persona que pasa a la semifinal. No significa que no sean talentosos. Son increíbles. Pero la competencia es así. ¿Pasa a la semifinal? ¿Pasa a la semifinal? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Muchas gracias a todos por estar acá, igual. A los demás, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí también esta noche. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada y les prometo que trataré de dar lo mejor de mí en las presentaciones que siguen para poder sorprender a todos. ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida!